Petro es un fiasco. María Fernanda Cabal hizo fuerte crítica al gobierno por la pérdida de los Juegos Panamericanos. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático hizo una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2007. Le dijo, Petro es un fiasco. La polémica no para y cada vez las críticas contra el gobierno aumentan a medida que cada uno de los responsables se lava las manos con respecto al incumplimiento del pago por parte del gobierno nacional, a Pan and Sport. Recientemente la senadora publicó un video en sus redes sociales donde expresó con su indignación y por eso lanzó puyas al mandatario y aprovechó para cuestionar las decisiones del gobierno en torno a la organización de los Juegos Panamericanos. En su video argumentó que la renuncia de la ministra de Deporte era imperativa. En sus declaraciones la senadora señaló, no es posible que haya destruido una ilusión de toda una región que es la región Caribe con los Juegos Panamericanos. Barranquilla pagó, el alcalde de Pumarejo pagó. Ahora resulta que el presidente del Comité Olímpico Deportivo dice que a Petro le parecía muy caro. ¿Muy caro generar mil empleos? Muy caro un ingreso de dos billones de pesos que no exprimiendo a los ciudadanos con reformas tributarias sino generando riqueza. No, por ahí no es, dijo Cabal. Cabal no solo cuestionó la gestión del presidente Petro sino que también exigió la renuncia de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, a quien responsabilizó directamente de destruir la ilusión de toda una región, la región Caribe. La senadora enfatizó que Barranquilla cumplió con su parte y que la jefa de cartera debería asumir la responsabilidad de esta pérdida. Asimismo, le lanzó pollas al presidente por preferir destinar fondos a bandidos en lugar de apoyar al Deporte. En su video, la senadora cuestionó que Petro se aprobó grandes sumas para fines que ella considera cuestionables. Un billón para bandidos para que compre más droga, para que sigan matando gente. También el arriendo de 2 mil millones para el Ministerio de Igualdad. Sugirió que estos fondos podrían haberse empleado de manera más efectiva en el ámbito deportivo. Para eso sí hay plata, para vagos plata, para el derroche y no hay plata para el deporte. Usted presidente Petro es un fiasco, concluyó María Fernanda Cabal. La posición de María Fernanda Cabal no solo puso en tela de juicio la gestión de Petro, sino que también abrió un debate sobre las prioridades y asignación de recursos en el gobierno. Cabal no se quedó de brazos cruzados. Además de pedir la renuncia, la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, la senadora María Fernanda Cabal presentó un derecho de petición para conocer más información de por qué no se realizó el pago oportunamente. La solicitud de Cabal busca esclarecer las causas, las acciones a tomar por el Ministerio del Deporte y las medidas de reparación a los afectados por la situación, además de las consecuencias diplomáticas y legales frente a una organización deportiva panamericana. Finalmente, la congresista orevista solicitó una copia del acuerdo entre el Ministerio del Deporte y Paran Sport para el pago de 8 millones de dólares.